Radio Politécnica Escuela Politécnica Superior de Alicante UA Sports Somos el Deporto Hola, muy buenos chicos y chicas Segundo programa de UA Sports Soy Javier Pastor Hoy no tenemos a Ismael Mirón Tenemos a Pep Rubio Que viene a suplirle Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Según cuando escuchéis el programa Y hoy traemos el programa bastante cargadito Hoy tenemos un invitado especial Noe Pámarot Y seguidamente haremos una entrevista Bueno, aquí El Ismael de Pacotilla El Ismael del Elche Sería en este caso Pep Rubio es del Hércules y Ismael es del Elche Pues por eso no lo tenemos hoy aquí con nosotros Es una broma Y seguidamente tendremos La agenda deportiva de la universidad Los eventos próximos Y veremos como han quedado los equipos Y bueno ¿Quieres empezar? Sí, claro Hombre, tenemos aquí a Noe Que le hemos hecho madrugar esta mañana Estamos grabando a las 5 de la mañana Prácticamente Y sin desayunar Noe Pámarot, gracias por estar hoy con nosotros Es un placer Y bueno ¿Quién es Noe Pámarot? Porque muchos te conocemos Pero oye, habrá quien quizá todavía no te conozca ¿Quién es Noe Pámarot? No sé, soy francés Viviendo aquí en Alicante Pasándolo bien Deportista Deportista profesional A ocasiones En ocasiones, no un gran deportista profesional Uno de los grandes jugadores que ha tenido el Hércules Por cierto Bueno, dejaste el Hércules Pero te habrás mantenido más o menos informado ¿Qué te parece la trayectoria de este año del Hércules? Complicadas Esperábamos mucho más de ellos Y la verdad, están ahí Luchando para el puesto de la promoción Pero ha sido difícil Porque es curioso, ¿no? Que parece que ganan fuera y pierden en casa ¿Esto qué crees que se puede ver? No lo sé De la plantilla De cosas en la cabeza Claro, tú cuando estabas en el Hércules Es decir ¿Qué crees que se hubiese podido mejorar Para mejorar o para obtener mejores resultados? Muchas cosas Es que las instalaciones Como confeccionar plantillas Hay De lo que yo he visto fuera de España Y cuando he llegado aquí en Alicante Tenía muchas Cosas muy básicas aquí No invierten mucho en el equipo Y al final pues Eso no es importante No una visión externa Porque con los que estamos aquí en Alicante Los que hemos vivido el Hércules desde siempre Quizás no nos damos cuenta Pero tú que vienes de fuera Claro, puedes decir Oye, aquí están fallando muchas cosas Y no os dais cuenta, ¿no? Claro Es que Sí Es que la verdad Que yo a mí me parecía Muy raro Que no tenían un gimnasio O un campo de instalaciones para entrenar Es que Alfoncaren Pero vamos Claro, cosas que son muy básicas ¿No? Es que claro Tú dirías He llegado aquí a la prehistoria prácticamente Sí, sí Fíjate Venía de Inglaterra Ahí los medios están mucho más Hombre, y bueno Y cosas positivas Que hayas destacado de tu etapa en el Hércules Bueno, he encontrado gente maravillosa Que sigo en contacto con ellos Y no, y no sé El trato de los españoles Sí ¿Somos hospitalarios o cómo somos? Claro, es que yo en Francia Ya no puedo ver a los franceses Pero tú eres francés ¿Cómo no se puede ver a los franceses? Claro, sí Y los ingleses Igual de peor, ¿sabes? Sí A la sesia en la cama A dormir Porque Hombre, la vida en España siempre es más dinámica Claro Y sobre todo en Alicante Sí Por eso Ya he decidido vivir aquí Y ya no me arrepiento No, no Y nosotros encantados Respecto Otra vez volviendo al tema estratégico del Hércules ¿Tú crees que fue necesario el cambio de entrenador que se produjo? Porque el resultado ha sido prácticamente igual Sí Al final pues Al inicio parecía la solución más fácil, más adecuada Pero al final pues están igual Y ahora surgen las preguntas Pero yo creo que tiene mucho que ver la plantilla que han formado Claro, porque quizás siempre vamos a lo que creemos que es fácil Que es cambiar a ese entrenador Porque parece que es la trayectoria en España, ¿no? Cuando un club falla, ¿no? Sí Oye, Ismael Ismael soy yo Cuando falla la trayectoria en un club Se cambia el entrenador Y en cambio no nos centramos en cosas básicas Que es lo que estabas comentando antes La infraestructura Sí, la gente Puede funcionar Porque los jugadores tienen Para que cambien de chip Y todas esas cosas Pero si la plantilla no está bien Equilibrada Bien formada Puedes cambiar de entrenadoras Para tener los mismos resultados Y una preguntita así un poquito más escalosa ¿Tú hasta qué punto crees Que influían las decisiones de este empresario que tenemos en Alicante Que se llama Enrique Ortiz En las cosas que pasaban dentro del club? Ahora que eres un hombre libre Que estás fuera Y que no nos está escuchando nadie Bueno, los cientos de miles de espectadores del programa No, pues la verdad es que tiene que Hombre, la palabra invertir No solamente es invertir más dinero Pero mucho más tiempo Y cuidar más el club Que de lo que está haciendo Un poquito más de cariño Que no sea solo la parte económica Sí Bueno, también he visto que Has montado un club de fútbol, ¿no? Sí ¿Nos podrías hablar de él? Pues perfecto Se llama Enprosport Tengo mi amiga y socia en ella La presidenta Alexandra Fernández Que era la secretaria también en el Hércules Una de las personas que he conocido ahí Y la verdad Bueno, es eso Es una escuela de fútbol De yo lo que he visto fuera Y lo que quiero montar aquí Que no hay Es decir Enseñar tácticamente Y técnicamente Las cosas verdaderas de fútbol Y queremos Queremos que sea una escuela Es decir Propia escuela Es decir Entrenar de cuatro a cinco veces a la semana Para competir el fin de semana Y bueno, es eso Que está muy bien Básicamente Claro Porque aquí los clubes entrenan dos veces O tres a lo mejor Y da igual lo que están haciendo Quieren ganar Bueno, el fútbol es mucho más Más complicado que los resultados de final de semana Claro Y bueno Yo tengo aquí unas preguntas Que nos han hecho los seguidores ¿Vale? Estás preparado Are you ready? Estás preparado Y bueno Venga Te voy a leer la primera ¿Es cierto que has intentado marcar algún gol de chilena? Sí Os cuento la anécdota Era un partido de Copa Copa del Rey Creo que era el Osasuna en casa Y era de uno de los primeros partidos que estaba jugando Y estuvimos en segunda En segunda A esa época Y no sé Cornea Un saque de esquina El balón en el aire Y no sé La veo perfectamente ¿Sabes? Una pachonca Con los amigos Y la veo muy clara He intentado la chilena Y afortunadamente Ha tocado la defensa Y se ha ido al saque de esquina otra vez Eso es muy Oliver y Benji La verdad que sí Bueno, otra de las preguntas que tengo Ya hablando de goles y eso Menudo golazo le marcaste al Villarreal ¿Has marcado más goles así? Sí, más espectacular ¿Sí? Sí, sí, sí Y con la zurda Y de 30 metros ¿De 30 metros? Sí, sí Ya tengo la video conmigo para demostrar No, no, no Lo creemos, lo creemos Demonios Pero sí, sí, sí Pero sí, sí Otra es El año de primera Fue tu mejor temporada en Alicante ¿Cómo pudo bajar tanto el nivel del equipo En la segunda vuelta? Bueno, es que Esa pregunta Todos la Me la preguntáis Les voy a decir A los aficionados que están viendo Y con quien hablo Es que estuvimos muy bien En diciembre De esa época Y ya hemos empezado a tener problemas Dentro del club De la oficina Por ahí Y ya hemos tenido retrasos de pagos Retrasos Mucho más problema que Hombre, para jugadores Que aquí en España Era normal De cobrar Después Pero En esa época Estuvimos Cuatro o cinco Extranjeros Que a mí nunca me había pasado Y la verdad Lo he pasado muy mal Porque yo no entendía Porque No podíamos cobrar Lo que Por el trabajo he hecho No era una cuestión deportiva Ni estratégica Era una cuestión más administrativa Del cutrerío español Que me encanta a mí destacar Y al final Eso ha jugado Mucho Dentro del vestuario Porque luego Ha surgido Los problemas De gente Que no quiere Venir a entrenar Y todo Ha dividido un poco La plantilla Que hay gente Que quiera Que se vaya Y que yo creo Que es algo lógico Que cuando la situación Se prolonga Al final Uno tiene que tomar Una decisión Y al final Pues Básicamente El vestuario No era tan fuerte Como el de Elche O del Rayo Maricano Que han conseguido Cosas Y nosotros Hemos Hay que hacer un cambio Hay que pedirle A Carlos Que se convierta En el máximo accionista De la Hércules Para que esto cambie Carlos nos levanta el pulgar Hay que decir Que sigue adelante No, pero vamos Pero sí, sí Es cierto Que da rabia Da rabia que cuando tienes Buenos jugadores Tienes buena estrategia Porque estuvimos Que Posición Ocho de la clasificación O algo así Y Para mantenerse Era algo Muy accesible Para nosotros Y los aficionados Los aficionados Sufrimos Cuando nos vemos En el campo Dejaros la piel Y que luego Que sea por cuestiones Externas A lo deportivo Claro Sí Y bueno La temporada pasada Jugaste lesionado ¿Verdad? Sí Bueno Al inicio No Pero al final Mitad de temporada Final de temporada Ya estaba un poco tocado Sí Y lo sufriste mucho Bueno Pues sí Al final Se me ha pasado factura Ya ¿Y te arrepientes De haberlo hecho? La verdad que Cuando haces un esfuerzo O lo que sea Y si no consigues El mantenerse en la clasificación Da pena Porque dice Todo el esfuerzo Para nada Pero no me arrepiento De haber elegido Sigue jugando lesionado Porque yo A mí Toda mi vida He jugado a fútbol Y es lo que me gusta Y hasta que Aunque esté cojo Ya voy a seguir jugando Eso yo lo entiendo Porque yo soy deportista Yo compito Estoy en atletismo Y más de una vez He estado lesionado Y tenía un campeonato Y he ido Y hay que ir Y hay que ir Exactamente Y eso es comprensible Son cosas Sí, sí Son cosas Que si no compites Si no lo entiendes Pero es verdad Es verdad Una vez que Aunque estés lesionado Tengo que competir Porque sí Tienes que hacerlo Es así Exactamente Y No sé si te lo ha relacionado Con el tema De la clínica De fisioterapia El proyecto que habéis montado ¿No? La de Ecofisioterapia Es decir Esto nace Cuando tienes la lesión Como diciendo Bueno Voy a cuidar a aquellos Que están como yo Y que se sacrifican Por el deporte O es algo que ya tenías En mente hace tiempo No Es que Son cosas Que a veces Yo soy muy impulsivo Y Y hago cosas Sin pensar Y me lanzo así Pero Ahora Es una clínica De fisioterapia Y en un vestuario De fútbol Yo siempre estoy Bromeando De gran escenario Con Con el oficio Hay Siempre hay El vestuario Y la parte De los De los De los Ficios Y donde hay Se juntan Cinco o siete Jugadores Más Los oficios Que suelen ser Muy graciosos También Y hay buen ambiente Y Y yo siempre Estaba pendiente O un poco Haciendo su trabajo Pero de la lesión Como se cura Y siempre me ha interesado Ese tema Y Y la verdad Y otra vez También Viendo que En Alicante No tenía No tenía Una propia Clínica Para deportista Con Máquinas Y Y todos los medios Para tratar A un deportista Pues Yo me he metido En ese proyecto Que va Se te ve Una persona inquieta Una persona Emprendedora De esto Que no puede estar Parado nunca Sí La verdad Que sí Y seguro No hay que Tienes un montón De ideas más En la cabeza Seguro Sí Tengo mucho más Pero no tanto dinero Aquí Carlos Nos va a firmar Un cheque ahora mismo Y bueno Para ir ya Finalizando Yo te quería hacer Una última pregunta Y Yo porque soy deportista ¿Vale? Soy estudiante y deportista Y a mí por ejemplo Me ha ayudado bastante El deporte A la hora de estudiar Sobre todo Yo practico Atletismo De fondo Y a la hora de estudiar Me ha ayudado bastante Psicológicamente Pero por ejemplo Aquí en la universidad Tenemos unas instalaciones Muy buenas Porque es verdad Tenemos unas instalaciones Muy buenas Y los estudiantes No las usan Va muy poca gente A utilizarlas Entonces ¿Tú qué les recomendarías A los estudiantes? Hombre Está bien Para despejar un poco De clase Lo que sea Hacer otra actividad Para tener la mente Muy bien No sé Abierta Y no pensar solamente En los estudios Y personalmente Hacer deporte Te siente Te siente mejor Después ¿Sabes? Puedes Puedes Permitirte Muchas más cosas Y bueno Es una pena Tener esas instalaciones Sin usar Es una pena La verdad que sí Pep ¿Alguna pregunta más tienes? Una curiosidad Simplemente Porque vean que está fuerte El tío Sé que es deformista Pero yo por aprender ¿Sigues algún tipo de dieta? ¿Te cuidas la alimentación? No Nada ¿Me permite o todo? ¿Sí? Picha que va a bailar el chocolate Sí, sí Es algo bonzoso Lo que estoy comiendo No, no Muy bien Muy bien Bueno Pues esto ha sido todo Muchas gracias Noe Gracias a vosotros Muchas gracias Pep Por suplir hoy a Ismael Un placer Aquí Ismael es de las ondas Y bueno Nos despedimos en la entrevista Y después Seguiremos con la agenda deportiva